Es la primera vez que tenemos un equipo femenino en esta liga y es la culminación de un trabajo, de un proyecto que, si no pasa nada, seguiremos adelante e intentaremos conseguir el máximo de nivel que podamos. Pues la verdad es que ha sido un partido que llevamos esperando muchísimo tiempo, algo con lo que soñábamos todas y que ha sido el objetivo desde el primer momento y la verdad es que ha sido una locura, la verdad. Llevo desde 10 minutos antes de acabar el partido llorando, la verdad es que esa euforia es algo que es muy emocionante y la verdad que es increíble poder compartirlo con todo mi equipo. Bueno, yo creo que es un orgull, después de toda la feina que se está haciendo con el esporte femenino, aquí al Vila, desde hace muchos años, con las mujeres, con los equipos femeninos, y es un orgull y un ejemplo para los que queremos promocionar el esporte femenino en la ciudad. Per tant, molt contents, contentíssims de poder assolir aquest títol de primera i poder pujar a preferent. ¡Esta vida! ¡Oye! ¡Esta vida! ¡Viva preferente! ¡Viva preferente!